Y con respecto al récord masculino, tenemos un fenómeno que se empieza a repetir. Daniel Tirado le vuelve a arrebatar el récord a Daniel Olmos. Un minuto, seis segundos. Ya empiezo a pensar si de pronto llegaste a tener dedicatoria, estás dejando que él haga el récord para luego quitárselo. Se repite una y otra vez este fenómeno. Ah, Roberto, muy contento estos días. Hace una experiencia muy bonita. Todos los días que me levanto, agradezco la oportunidad de estar acá. Me acuerdo, estaba muy pequeñito cuando vi la isla de los famosos por RCN también. Y yo decía, en algún momento yo quiero estar en un reality de estos. Y ya estando acá, pues, trata uno de aprovecharlo al máximo. Hay veces que uno de pronto está cansado de algo, pero cómo volver el tiempo atrás cuando nos llamaron, nos mandaron el mensaje. Tanta gente en Colombia que quiere vivir una experiencia de estas y que les digo, sueñen que se vale soñar. Me acuerdo cuando decía, eso es para algunas personas, pero no de pronto para mí. Soñé y lo fui atrayendo y ya voy acá compitiendo con todos estos animales acá, en este lugar tan bonito. Un sueño hecho realidad. Entonces, a todos los soñadores que sigan soñando, en algún momento les va a cumplir ese sueño de tener una experiencia tan linda como es. Me alegra, Daniel. Y todos, todos realmente la estamos disfrutando, esta experiencia. Emerson, una visita al cine es una recompensa, sobre todo muy distinta a la que se han ofrecido hasta ahora. Y estando, ¿qué?, ya más de tres meses aquí y sin tener una experiencia como esa, debe ser especial saber que van a disfrutar una película. Es tremendamente especial para todos y en lo personal, pues yo soy actor, ¿no? Y es mi pasión y es lo que me gusta. Y soy cinéfilo además desde muy pequeño, mis hermanos también, heredado de mi mamá. Entonces, hacer esto, además que es una costumbre, y hablo personalmente con mi esposa, todas las semanas, sagrado, nos vemos dos películas en cine. Entonces, para mí esto es, es maravilloso, es necesario. Y era un premio que yo hablé al principio de la competencia y llegó hasta ahora. Entonces, qué bonito disfrutarlo con los muchachos, cambiarte ambiente y seguir llenándonos de energía para todo lo que viene. Así será. Gracias, Emerson. Ricardo, siento que este es el punto donde el equipo azul tiene que frenar a raya, hacer una revisión y no permitir que esto se convierta en una mala racha. Sí, y más por lo que sigue. Sabemos que estamos en una recta final y seguramente, pues si no nos fallan los cálculos, el próximo juego sería una inmunidad. Entonces, sabemos la importancia que trae eso y perdimos. Y yo creo que a nadie le gusta perder. Hay que volver a retomar, hay que volver a hablar, hay que ser mucho más conscientes en la etapa que estamos. Y por otro lado, pues digamos que todos salimos a dar el 100% y se dio reflejado. Estamos fallando de pronto en la tranquilidad, en la puntería. Ya seguramente nos reuniremos todos en la playa y hablaremos un poco porque los contendientes, yo creo firmemente que hay que marcar la diferencia y creo que nosotros cinco tenemos cómo hacerlo. Y hay que honrar, como alguna vez lo dijiste, y lo hemos dicho a todos los que estuvieron en el equipo azul, que quisieron estar acá y no pueden estar, yo creo que nos tenemos que volver mucho más fuertes, mucho más fuertes mentalmente y salir a dar puntos. O sea, si no hacemos puntos, pues no vamos a ganar, no vamos a... Entonces creo que vamos a retomar y vamos a seguramente a hacer una evaluación y yo espero que se vea reflejado en el próximo juego. Gracias, Ricardo. Dumar, como sabes, se acabaron las visitas a la arena, así que este es el único espacio ya para conversar. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con el equipo? ¿Algo fundamental en esta recta final, si hablamos del desempeño que necesitan los contendientes? Bien, Roberto. Creo que ya al estar la arena afuera y la votación, creo que ya el equipo está concentrado en eso. Como decía Ricardo, es en ganar, en ganar sí o sí. En esta recta final ya es la evolución igual de cada uno en mejorar, pero pues obviamente en que el equipo mejore y pues podamos alargar ese aplazar, por decirlo así, ese paso a un duelo como tal. Entonces, nada, creo que es un día de esos que el equipo sale a demostrar y es donde, ay, Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A veces no logramos coger la puntería, lo que tenemos que hablar más adelante, si es la parte ya de tranquilidad o qué, pero salimos a dar el todo. Y en lo personal, a veces me siento frustrado. Un tipo que siempre está con la evolución constante, que todos los días tiene eso de ir a entrenar, de estar ahí constante, constante, y llego y no coger una puntería, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese tiempo? ¿Qué está pasando realmente? Entonces, es algo que choca, pero bueno, como decíamos los peleadores, un guerrero no solamente es el que gana todas las batallas, sino aquel que va con cada grito de guerra a una nueva competencia. Creo que eso es lo que han mostrado los contendientes, es momento ya de analizar qué es ese factor y nada, mantenernos concentrados de que esto es un juego mental también. Entonces, tenemos que superar eso y estar sí o sí, como siempre, venimos acá a competencia a ganar y darlo todo. Pues que así sea. Gracias, Omar.